No, a la derecha, antes no... Que raro escuche Aquí hay como poderes, aquí hay que repetir un chupón y te llevas el balón Ok, ¿qué haces? Ok, lo de la juntadora... Oh, oh, ¿qué haces? Álvaro, ¿qué haces? Te la estaba esperando yo aquí en el piso En el piso no se espera por donde se trata aquí, hombre ¿Qué es? ¿Le da el piso? Lo que pasa es que esta paranoia de... Como del puño o del hierro... No es que esta como de verdad nadie Oh, miralo volando como se iba todo ¿Qué pasa, loco? Hay un rematador ¿Pero qué haces? Está inútil, le fui a llevar el balón y le di el inútil con el puño Me llevo el balón, me llevo el balón Ay, me lo quitaron ¡Mi pez! ¡Pero me explotaron! Está cagando mucho en este Hola, tú y loco Lo congelan ahí Mañana por la noche Eh, dale, yo sé Dale, dale, dale Si yo... Yo espero que me digan para jugar arena un buen rato Con un jugador arena que jugamos aquella vez Ahí está el gol Ahí está el gol ¡Vamooos! Culpa Nos lo metió Marquisio Minecraft Hola, Jaque, ¿cómo estás? Hola, Jaque, ¿cómo estás? Hola, Jaque, ¿cómo estás? ¡No! ¡Me la sacó! Permiso Es que he retrasado como la sacó La sacó La sacaó La sacaó La sacaó La sacaó Eh, no, gol Pero quiero No, no, puede ser O sea... Me metió un punto Ah, vale, pues ahí está Entonces... Eso, Yusef Jugamos mañana Gracias Alan Gracias Alan No puede ser que nos vayan a ganar estos 2 a 0 Y déjala ahí, no lo digas Vamos, vamos A mí que... Esta es paranoia, tío Va, va, va Una... Una desventaja aún Lo de turbo es el que le metió al chaval ese O sea, te deja que el balón esté por el otro lado Yo uso los pinchos y me meto a la portería con el balón Así como quiere hacer ese, bueno, pues... Dime que no perdí el poder Va al nuevo ¿Qué he hecho? Métele transportado, ya, goloto La... La de los pinchos no dura nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Métete! ¡Tienes el balón pegado y no te metes! ¡Qué inútil! ¡Uy! ¡Qué inútil! ¡Cómo se metió! ¡Se salió! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ahí la ha hecho muy bien Es que se metió ¡Bien! ¡Sindex! 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 ¡Qué buena como la puse! ¡Qué buena como la puse! ¡La congelé! ¡Uf! ¡Uf! ¡No podía! ¡No podía! ¡No tenía... ¡No tenía ángulo! ¡Yo qué hago! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Metieron un patadón ahí! ¡Metieron un patadón ahí que buscaron volando! ¡Toma ahí, para afuera! ¡La primera en la frente! ¡La primera en la frente! ¿Por qué hace...? A ver, pon en la frente la portería que tengo para darle el puñetazo al balón ¡Toma! ¡Qué golazo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso era gol! ¡Qué golazo! ¡Pera gol! ¡Me chocan ahora! ¡Y ahora me toca un turbo infinito ahí! ¡Eso me toca un tpe! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Está un puñetazo, Montego! Pero que asco los puñetazos Hola Tengo que ir de turbuete todo infinito, tío Álvaro, ¿qué haces? Álvaro, ¿qué haces? ¿No llego yo a estar ahí para salvarla? Ok, ok, mándenla a la portería Mándenla a la portería, que tengo el puñetazo ahí de frente, le doy Tengo pinche, tengo pinche No, 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 no Álvaro, fuera de aquí, Álvaro No, ni puedo, me pillan la rueda Qué golazo, qué golazo El puñetazo es lo mejor que hay Sí, pero no he reventado todo el mundo El puñetazo es lo mejor que hay, te lo juro El puñetazo y el gancho, buenísimo El puñetazo es que se movió antes, tío, no lo tengo pelado Es que la clava, tío, no el gancho No vale No pasa ni vale, aquí está Vamos, golazo, que meto ahí Sí, ya cagado, ya, ya Bueno, tenemos Empujan, tío Mira dónde está, mira dónde está, Loro, 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 mira dónde está ¡Ay, qué buena! Que lo juro, qué juego tan bueno Qué buena, coño ¿Sabes qué te gusta o qué era, hombre? Lo que te junta el fútbol y la cocha Bueno Me dieron, me dieron un super turbo ahí ahora mismo y Y me he tipeado sin que haré algo algo Mira, mira, está avanzado él, se lo está queriendo hasta el turbo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Muy buena! Apre, buen pase Voy yo ¡Qué golazo! ¡Grande! ¡Qué buena! De aquí a... ¡La pum! Autopase con la pared, llego y ¡pam! Con el culito y... ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué la gana, toda la gana, toda la gana! No me preguntes qué he hecho ahí ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! ¡Que no me defiende el tío! ¡No puede nada, yo tío aquí! ¡Tum! ¡De lado! ¡Qué estilo! ¡Qué... 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 Con el culito! Con el culito del carro La parte trasera del carro Ahí va otra vez Calculadísima ¡No! Me... Hijo de puta Me quito el balón Perfecta, perfecta Madre mía Qué tiro un niño Qué tiro un niño Nada, pero estoy muy fácil Ya, ya Humillante ¿Qué mi equipaje me ha hecho, tío? Qué fácil Chicos Vamos a ver... Lo cargando el último segundo Me cago sin turbo, me cago sin turbo ¡Ay, no! Me da de frente. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Qué haces? Es que me ha metido el turno. No voy a controlar el coche mucho. Ya es muy potente. ¡Ay, no! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estaba más patado! ¡Ojo! ¡Quírate, anda! ¡Le metí el turbo ahí! ¡Se metió todo bueno! ¡Le metí el turbo! ¡Le metí el turbo! ¡Le metí el super turbo ese! ¡Sí, chiqui! ¡Iba a parar la pelota por ahí! ¡Le metí el super turbo y le di al enfrenta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el turbo como le empieza ahí! ¡Es un turbo caballo de repente! ¡Pum! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, mira!